drops drops sí 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 vamos a abrir 52 más de 52 drops charly puedes compartir pantalla con el con esto no se puede compartir pantalla ok queréis que hagamos una mega predicción de bueno yo se lo dejo al libre albedrío a la gente de los mods vale los mods que elijan la predi que quieran vale que a quien te gustaría tener hombre me gustaría a dow oa buster realmente puedo llegar a tener más porque tengo todavía aquí ya sí de misiones pero bueno he dicho 52 creo que son de sobra y hay un legendario seguro drop número uno del pase a ver que toca especial hay sube especial ojo mítico o sea épico ahí se queda épico bueno no está mal está mal empezamos bien empezamos bien empieza bien este tiene pinta de especial especial pero vamos y tan especial yo espero espero algún legendario nada ojo 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 casi 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 no puedo salir un brawler no puede salir un mítico sí creo que sí mítico que sí puede salir y se me ha quedado ya olí hay un equín el equipo de barley y mago se parte yo utilizo siempre al borracho de barley sí que el mejor la verdad nada vale nada especial cuento cuento a los legendarios ok ok de momento ninguno de momento cero un mítico y un épico nada 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 yo dije cuatro ojo especial super especial por el momento y super especial no me digan nada ahora viene algo bueno estoy totalmente como decía sí sí mira 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 qué bueno bueno jodete sabe que te ha tocado algo bueno cien puntos de fuerza a ver super especial super especial super especial a ver se quedan super especial bueno vamos a ver siguiente al menos te tiene que tocar un brawler tío por cojones te tenía que tocar eh te tendría que tocar yo te digo que no me va a tocar yo creo que no no solo me va a tocar un legendario porque es obligatorio que me saca legendario el legendario es porque te lo dan al final del pase épico oh wow bueno no utilizo esas cosas sabes siguiente drop del nivel 25 nada un ralph que loco tío mira 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 el legendario tres especiales seguidos perfecto venga vamos a por el cuarto especial seguido yo confío y también confío confío en que sale algo bueno de verdad eh de verdad confío a mí el otro día me salieron tres o sea joder tres en dos días una locura tío yo creo que le puede salir me va sin tocarme un legendario uff desde que me salió Perl chavales esto que es madera o algo tío lo que sea yo , sabes, que hace así o algo no se suena super especial ¿La primera? ¿Mítico? ¿Legendario? ¿Legendario? Mítico. Bueno, a ver si sale algo... Joder, madre mía, de verdad. Es que... Ahora ya vuelve los especiales. Es lo que ha puesto Sakura, mira. 50% que sea raro, es decir, especial. 28% que sea super especial. 15% épico. 5% mítico y 2% legendario. Especial, super especial. ¡Ojo! Entró al 28%. ¡No! Al 15, al 15. 15%. Ojo, maneditas que vienen bien. Hubiera preferido los puntos de poder, sinceramente. Yo necesito oro, es que... Me alegro por el oro, la verdad. Super especial. Super especial, como nosotros. ¡Épico! Pasa, pasa, sube, sube. ¡Ah, güey! ¡Ah, épico, tío! Es que... Y es que encima después me tocan estas cosas que no las utilizo. ¡Vale, legendario! ¡Oh! ¿Abro el legendario o sigo abriendo los premios a estar aleatorios? No, legendario. Vamos a animarnos un poco, ¿no? Venga, vamos a motivarnos un poco. Vamos a motivarnos. Venga, 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 venga. Suben las manos. Las manos, chavales. Para que le tengo un brawler. ¡Te ha tocado tu habilidad especial! ¡Guau! ¡Guau! La peor de las dos. ¡Guau! Especial. Nada, nada, nada. Especial, venga. Terrible, tío. Súper especial, mira. Súper especial. 100 de oro. Ok. Que pase de especial, de súper especial a legendario no puede pasar de golpe, ¿no? ¿O sí? No, no. No, sí. Súper especial. Súper especial. 100 de oro. Especial, especial, especial. Este es de especial. ¡Especial! Lleva uno. A ver, lleva uno porque no es lo obligatorio. ¿Es lo obligatorio? O sea, diría que cero. O sea, es que no, ¿sabes? Este de aquí, el de 50. ¡Épico, bueno! ¡Guau! ¡Gracias! Te sube así el pulgue como diciendo, sí, sí, tienes suerte. ¡Ojo, mítico! ¡Ojo, mítico! Nada, tío, qué ni manera, ¿eh? Por favor, uno de los cuatro brawlers que me faltan. Bueno, uno, dos, cinco. Bueno, no. Claro, Guardelio lo está desbloqueando con... Guardelio lo estoy desbloqueando, así que no puedo... No puede salirme. Y menos en un mítico, ¿sabes? Es un legendario. Este huele especial. Huele especial desde aquí, tío. Huele a yo. Chico, hay un 2%. Es poco, pero, joder, yo creo que... No sé, algunos, ¿sabes? Me han caído... Sin contar los obligatorios, creo que me ha tocado dos legendarios. Jugando diariamente todos los drops, ¿eh? ¡Ojo, épico! ¿Épico? ¿Épico? Bien épico. Bien épico. No, subí un nivel más. ¡No! Me tocará una mierda de... Yo no quiero estas mierdas. Yo quiero brawlers. Oh, tío. Especial. Especial. Joder, tío. Ojo, épico. Está subido demasiado rápido. Épico... Bueno. O sea, 3, ¿sabes? Yo hubiese puesto 2, tal vez, pero... Quitando el... Ojo. Épico. Quitando el... ¡Oh! ¡Legendario! ¡Legendario! Una skin también te puede salir. Verá, verá. 2K de oro, dicen por aquí. No, no seáis que dan cabrones, tío. Bueno, para Cordelius. No es Cordelius, pero... Están de unas piernas de Cordelius, por lo menos. Algo. A ver. Tiene que desbloquearlo. Para él le viene bien. Pero bueno. Ahora viene el Kit, que también es legendario, ¿sabes? Y es como buena suerte. Ah, no. No, Kit sí lo tiene. Larry. Súper especial. Súper especial. Épico. Sube un poquito. No. Bueno. Sende de oro. ¿Épico? Épico. ¿Épico? Épico. Épico. ¡Ay! No está mal. Yo lo veo bastante... ¡Meh! Sinceramente. Yo creo que con las cajas se hubiese más sido ya la cuenta, ¿eh? No, ya con las cajas, tío. ¿50 mega cajas, tío? ¿50 mega cajas, tío? No, eran... No eran mega cajas. Eran... Cajas grandes, ¿no? Es decir, los de 3, ¿no? Cajas grandes, eso. Cajas grandes. Te daban... 100 y pico de oro, creo. Entre 70 y pico y 100 y pico de oro. Ya obligado. Sí. Y después te daban puntos de brawler, tío. Sí. Muchos puntos de brawler. Te daban como... Sí. 40 y pico de oro. Va especial. Madre mía. Va especial normalito. Súper especial. ¡Épico! ¡Épico! Vale, vale, vale. Ha subido un poquito. Dentro del cabello te han salido bastante épicos, pero... ¿Vale la primera mejoras el 11 al Cordelius? Sí. ¿Por qué no? Sí puede. Aunque casi que mejor. O sea, yo te diría más que te suba un personaje al 11 que tenga hipercarga. Tengo 60k de oro, pero me la da palo comprar hipercarga. Yo, a ver, yo hipercarga la única que me compré fue la primera que salió. Creo que fue de Spike o de Cold. No sé cuál fue. Una me compré por 9600 de oro y dije ya está. Ya no me compré ninguna más. Bueno, no te estoy comentando porque, claro, si te estás haciendo especial es que voy a comentar, ¿sabes? O sea, así... Te quedan dos. Vamos a ver. Es especial. Es especial. A mí me parece, chavales, que os quedáis sin... Ojo, ¿épico? ¿Épico? ¿Egeneral? Nada, tío. Otro... Es que siempre que me sale un puñetero épico lo único que me dan son puñeteras raciones de mierda. Que es que es como que no las quiero. Nada, tío. Qué F, tío. Qué F. A estos niveles, cuando tenían las megacajas, tío, te tocaba algo. Te lo digo totalmente en serio porque yo he abierto mis megacajas toda mi vida. Y te tocaban cosas. Las cajas finales eran muchísimo mejores que las de estos drops de ahora. Con diferencia. Porque sabías que eran siempre de tres. En las finales, ¿vale? O sea, yo creo que esto es necesario. En los drops del final, ¿vale? Que valen 1.600, que no son 900, ni son 500, son 1.600. Deberían de, al menos, mínimo, asegurarte épico. Es decir, no te pueden dar especiales. Te vas a gastarte 1.600 puntos y que te den un especial. No tiene sentido. Tenía que ser como mínimo, 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 épico. Porque así eran antes las cajas. Las cajas no te dan cajas chicas. Te dan cajas grandes. Que valían como tres cajas chicas. No, y encima... Vale, encima 1.600 puntos, tío. Son 1.600 puntos, tío. Te da la pinza. Es una locura. Antes me dabas una caja grande por 500 puntos y ahora me das un drop que puede salir especial. Que no es una... Que es una puta mierda. Por 1.600 puntos, que son cinco misiones diarias... Tres misiones diarias. Más de tres misiones diarias. Sí, un poquito más. Pero bueno, que haciendo las misiones te consigues esos 100 puntos, ¿sabes? Sí. No tiene sentido. No tiene sentido. Esto deberían de cambiarlo. Yo, por lo menos... Es que, bueno, ya sabéis que yo ni pincho ni corto, pero... Supongo que la gente siempre dice lo mismo, ¿no? Decir, nada, es que siempre os quejéis del juego. Coño, nos quejamos por mejorarlo. No nos quejamos porque queramos. O sea, es decir, si hay que mejorar las cosas, se mejoran. Si hay una cierta parte que se tiene que mejorar, se mejora. Y fin, ¿no? Si antes te daban una cosa y ahora te lo han cambiado, alegando de que... No, es que va a ser mejor para el jugador y tal y cual. Esto es mentira. O sea, no me engañen. No me venga aquí diciendo que va a ser mejor para mí cuando me van a tocar 50 especiales, prácticamente. A mí lo que me parece muy heavy, tío... Sí, es una locura. A mí lo que me parece muy heavy... Y eso sí que yo me quejo, es que quitaran las cajas. Eran loot de estos loot boxes, ¿sabes? Pero ahora quitan las loot boxes y nos ponen algo peor, que también es random. Sí, tal cual. 37 especiales y superespeciales. Una salvajada, tío. 1600 puntos multiplicarlo por 37. Han caído muchísimos épicos. Sí, sí, 11 épicos. Realmente con los épicos no puedo desbloquear ningún brawler. Claro, tal cual. Es que a mí lo que me interesa... Realmente yo, para que me caigan legendarios y míticos, es para desbloquear brawlers. Claro. A mí me da igual que me den nada. Lo que me interesa es desbloquear a los brawlers. No tiene sentido. Curiosamente me han caído. Creo que cuatro míticos y un legendario. Sí, tres míticos han puesto aquí Ali, creo, ¿no? Tres míticos y 11 épicos. Pero no, sí, tío, que no te has tocado. O sea, y encima de los legendarios te han dado crédito. Que sí, está bien para Cordelius. Pero tampoco es... ¿Sabes? En fin. Es mi vida. En fin. Lo siento, Charlie. F. 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 ... Gracias por ver el video.